Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, no me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No me llames que mi número cambié No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta bote celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa'quita Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue hermano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami A veces no te cambian Por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico No te cambian 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 Una para que se mueve Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca Pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa Contigo en un sol azul Sobre la arena Típica nera Entra en buen calor Vale la pena Contigo nena Se pasa mejor Something about you Got me sweating You sweating Baby, I'ma drive you loco, loco Now you got my body shaking, shaking I wanna dance with you all night Hey DJ Júbale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Báile conmigo, solo conmigo Hey DJ Hey DJ, come on play the music I know she likes it I know she's moving Got to keep dancing You're only with me Only with me Yeah, yeah So know what she tell me Said there ain't no place she trying to be She done show me the press and the media All top celebrity Only me Give the girl love properly Only me Give the girl love it endlessly Be give her all of me energy Come inside DJ Turn up the sun Next she move my body Only me Give the girl love properly Only me Give the girl love you